Cuando ella estaba aquí me veían tan feliz pero desde que se fue perdí ganas de vivir Sin su amor todo cambió, me volví sentimental y no quiero nada más que mirarla regresar Yo no he perdido el valor, soy tan hombre como ayer pero traigo el corazón extrañando a una mujer Si me ven llorar, compréndanme, me hace falta su amor Si me ven llorar, discúlpenme, estoy sufriendo por su adiós Si me ven llorar, compréndanme, no la puedo olvidar Si me ven llorar, compréndanme, no la he dejado de amar Si me ven llorar Cuando ella estaba aquí me veían tan feliz Pero desde que se fue perdí ganas de vivir Sin su amor todo cambió, me volví sentimental y no quiero nada más que mirarla regresar No he perdido el valor, soy tan hombre como ayer Pero traigo el corazón extrañando a una mujer Si me ven llorar, compréndanme, me hace falta su amor Si me ven llorar, discúlpenme, estoy sufriendo por su adiós Si me ven llorar, compréndanme, no la puedo olvidar Si me ven llorar, discúlpenme, no la he dejado de amar Si me ven llorar, discúlpenme, no la he dejado de amar Si me ven llorar No la he dejado de amar Gracias.